Música Te pisco en las palabras desgastadas por el discurso Te pisco en el origen de un monólogo confuso Escucho a duras penas los rugidos del peón Echó la cabeza Como cada vez roto la noche me encanta Como actuar si esta película está mala Tu ruido de silencio encaja en la perfección Me pongo la llave, tú te comes mi corazón Te lo llevas en la vez, tú te comes mi corazón Y ahora solo hay una próxima vez en el fuego Y cierre lo que nos va a dejar Espero el milagro, no hay mucho más que hacer Espero que venga pronto y me quiten confesado Al lado que se me mueve dentro de mi cara a la luz Sigue a mi cabeza y de allí directamente al corazón Te lo llevas en la cabeza, tú te comes mi corazón Ahora solo hay humo, la próxima vez en el fuego Quisiera no pensar en nada Quisiera no pensar en nada Soñé contigo, niña, contigo yo soñé Mojabas tu meñique en un tarro con miel Después hacía tu boca imitando un aeroplano Y ahí, ahí, el deserto Las rojas y las hojas secas bajo nuestros pies Cugiendo como cug y todo Y ese rojo, perdí, me refugie Y las garras, eres todo lo que queda, lo que queda es Corazón Me reforzó la galleta, tú te comes mi corazón Aún no seré un buen abrazo adentro Quisiera no pensar en nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!